Música Bueno banda, aquí ya estamos esperando el camión Como todo el pobre que soy No tengo carro propio Estoy aquí en la parada Sin albur Y este Vamos al estudio Que está prácticamente en el centro de Monterrey Me queda retirado la verdad de mi casa Y ya se me hizo un poco tarde Y para personas como yo Que siempre van tarde A lugares lejos No alcanzan a desayunar Entonces pues yo me compré mis Mis emperador amarillas Que me gustan mucho No me pagan ni nada Podrían estarme pagando pero no lo hacen Allá en el estudio Vamos a toparnos al Alex Vamos para allá Pues también tengo Pues también tengo que agarrar metro Rosa Les dije que estaba lejos Pues ya llegamos Vamos con ¿Quieres ir con la nota al día? No Ok ¿Verdad? Bueno bienvenida Si la nota al día Cosía de intervención No hay esa intervención No hay Que me bajo A ver Checa Que chingada Pues como siempre Llegando tarde yo Le iba a ayudar a mi compa Alex a switchear Un programa Switchear Switchear Pero llegué tarde Mi pedo Y para la otra Bueno bandita ya salimos del estudio Ahí más o menos nos fue Y pues ya Estamos ready para Hacer la Pues como están viendo el título ¿Verdad? El primer Oxxo Visitar el primer Oxxo del mundo De México Pues ya estoy con mi amigo el Alex Ya no estás jalando perrillo ¿Ya qué? Ya no estás jalando Ya te alivianaste un poco Ah ya Listo para grabar La gente piensa que venimos muy O sea que Pues que piensa Que venimos muy frescos Pero la neta Estresados Salir del jale Y luego Ya venir O sea te tienes que acomodar Los tiempos de una cosa y otra Sí Para que salga bien Pero siempre hay que tener Buena actitud Aparte que es divertido Cansado pero divertido ¿No? Sí, sí, sí Y aparte Bueno Hoy no está tan arriesgado Ni tan acá como otras veces Y pues ya nos estamos informando Acá ¿Verdad? De lo que vamos a Pues hacer el video Aquí estoy preparando La GoPro Para la toma de inicio Que casi siempre La ponemos fija Ahí está rasguño Fija La ponemos fija Para hacer la entrada Y luego ya nos vamos moviendo Siento que en tus tomos Voy a beberme bien chiquitillo A lo mejor Espero que la gente Vea otro Otro ángulo perro De nosotros ¿Cómo están? Sean todos ustedes Bienvenidos A este video Ya lo dije Espero que estén bien Espero que estén contentos Que estén felices Y sobre todo Sanos Que estén Mucha salud Y que se estén cuidando Y que se la estén pasando Chévere Con sus familia Y sus seres queridos Hoy me encuentro Aquí afuera del metro Como ya es costumbre Trasladarnos En la vía ferria En la vía De tren ligero Y hoy vamos a tener Un video De mucha historia Y de mucha Cultura popular Que ya lo vieron En el título Que el boxo Es parte De nuestra vida Rutilitaria De día a día Y vamos a ir platicando Acerca de esto Mientras nos dirigimos Hacia el celular Bueno Yo no estoy solo Me acompaña Igual que siempre Mi amigo Así que Con ustedes Raúl No amigos ¿Cómo andamos? Una nueva aventurilla Ya ¿No? ¿A quién es? El primero Sí pues ya hay que mostrar el título ¿Verdad? Sí El primer boxo Así que Pues vamos a ver Yo me imagino Que algo como que Muy antiguo No sé Pareciendo que es el primer boxo Pero pues a lo mejor Está remodelado No sé Ya veremos Acompáñennos En esta bonita historia Ay Pues también Para que vayan Se preguntarán ¿Por qué traigo un celular A la mano? Porque también estoy grabando Detrás de cámara Perro Detrás de cámaras Del detrás de cámaras Del detrás de cámaras Así que pues Acompáñennos En esta aventurilla Así que Vamos Para allá Uno Dos Tres ¡Uh! Bueno banda Ya acabamos En el En el estudio Y otra vez Vamos en metro Ahora al Al primer boxo De México Vamos para allá Pero güey El boxo Es de FEMSA Es de FEMSA Es la cadena La cadena FEMSA Orgullosamente Regia ¿No? De esta ciudad Y ya está En varios países Como Chile Perú Brasil Entre otros Creo Ah sí güey Dicen Dicen Verdad Nomás Dicen Entonces Sorgrudiosamente Regios Perros Ese es el monumento Al himno nacional Tengo entendido Es como un tipo Obelisco Una rotondita Aquí donde Pues está El 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 primer Oxxo De De México Y del mundo Quiero que vean Este Cotorre ¡Uh! Me refiero un poco Al obelisco Del centro De Monterrey Pero Lo de ahí arriba Pues es el logo Contigo Normalmente Es como el de allá Es el No, no, no El logo Es como el Sinferista Sí Este Esto está Es algo pequeño Pero muy bonito Miren Tiene sus mesitas Y todo el pedo Tiene como Su línea De tiempo Un recorrido Por nuestra historia Oye Pero sabes ¿Qué Pienso yo? O sea Está bonito Para como Por ejemplo Nosotros Que le ponemos Atención a los detalles Que el color Y que el zacate Porque normalmente Una persona Que Pues Que 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 trabaja Como nosotros Una persona Que su ritmo de vida Es muy Muy rápido Pues va a venir Y un oxxo normal Y entra y salida Sacas O sea Pero como ya Le vas poniendo Atención a los detalles Pues ya Ves La chulada Sí Pues aquí tenemos Algunas Pues Highlights Por así decirlo De De lo que viene Haciendo el oxxo Yo lo voy a grabar Así por encimita Si lo quieren ver Más a detalle Vean el video De mi amigo Alejandro Villanueva En su canal Ahí está un poco Más extendido el video Pero pues vamos adentro A ver que tal Vamos adentro ¿Qué vas a comprar? No sé Una Pecata Oye disculpa Lo único que tienes Así de historia Es lo que está afuera ¿Verdad? Y aquí adentro No tienes de que Algo de A huevo Y estamos aquí Comiendo Una coquini Unos doritinis Un burrini ¿Tú qué compraste Alex? Un lonche de Ensalada Un lonchecini Que están bien difíciles De abrir Entre otras cosas Nomás para explicar Aquí de la raza Que este es mi primer Tipo Detrás de cámaras De los lugares Que visitamos Sí Un vlog Sí Y esto es como que Por encimita O sea No es muy detallado Si quieren ver Algo más detallado Más 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 entretenido Que esto Pues vayan Al canal de Mi compadre Alejandro Villanueva Madness Ahí están los lugares Que visitamos Los vlogs Y están más Pues te retroalimentan Más Esto es más Como que Un detrás De cámara Y pues ahí Que siga apoyando La racita Por favor Y raza Con esto Concluimos este Video Bonito Mucho calor Pero Agradable ¿No? Agarrar una botanita Afuera del primer Oxxo Vaya No te alcanzas a saber Salí en tu video Raúl Bueno amigos Eso fue todo El video de hoy Por favor Siganme apoyando Dándole like Compartiendo Si quieren Yo voy a seguir Haciendo estos Detrás de cámaras De los lugares Que visitamos En los videos Completos Están en el canal De mi amigo Alejandro Villanueva Madness Aquí lo voy a poner Como quiera Y siganse suscribiendo Sigan apoyando El canal De Raúl Regalado Y pues Bueno Que nos acompañen En la próxima amigo Así es Nos vemos hasta la próxima Aquí dejamos también Los Instagram Por si nos quieren seguir Y rayar la madre ¡Vámonos!